...a Joan Tian y a Pransiri Bumpitak Va bien, nos perdió el control de la barra, casi... casi mata o hiere por lo menos gravemente a un juez pero no ha pasado nada, se ha retirado con habilidad y ahí están los auxiliares retirando la barra, son gajes del oficio que nadie piense que ha sido adrede, si no obviamente cuando pierdes el control de la barra la sueltas y ahí se echaba las manos a la cabeza pero el juez con cierta habilidad ha sabido esquivar ahí va ha sabido esquivar la barra pero bueno tiene un seguro de vida el hombre suponemos para... para procurar paliar esos percances si fueran graves 83, Marcena Karpinska que no ha podido con ellos, vamos a ver si vuelve a repetir suponemos que el juez se va a ir un poco más a la izquierda ahí le tenemos, sonriente se le ha pasado la... ya se ha desaparecido la palidez del rostro no, 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 no... ya, no, 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 no... a lo neck